Con el permiso de la Presidencia. Un derecho de los legisladores es el presentar leyes, y esta prerrogativa implica la dictaminación, discusión y aprobación en caso de proyecto de decreto. Es indiscutible que toda iniciativa, minuta o punto de acuerdo es la materialización de un trabajo intelectual de varias personas, como lo es también un dictamen. Ya que lo plasmado en estos tres productos legislativos representan ya sea una visión particular de un problema a resolver, o bien un consenso entre pares, a fin de mejorar el marco jurídico que nos rige. En Movimiento Ciudadano, consideramos que todo producto legislativo, que por diversas causas no haya alcanzado a concluir su proceso legislativo, no debe ser desechado sin oportunidad alguna de discutirse por los miembros de una nueva legislatura. Se comete el error que de partir de cero en cada legislatura, como si el trabajo anterior no importara, como si las propuestas no fueran en beneficio de las personas, al mejorar nuestro marco legal. En Movimiento Ciudadano estamos a favor de fortalecer todo aquello que asegure la materialización del ejercicio de un derecho. Es por ello que votaremos a favor del asunto que nos ocupa. La nueva etapa democrática en nuestro país, con la materialización por primera vez en la historia de la posibilidad de reelección por parte de legisladores, nos obliga a rendir, a redefinir las reglas internas que rijan el trabajo parlamentario. Consideramos que el asunto que discutimos adecua al reglamento de la Cámara de Diputados vigente, a la nueva realidad democrática en nuestro país. Lo cual siempre será algo positivo, reiterando que no debemos creer que cada nueva legislatura debe reinventar a nuestro país. Los legisladores hoy en funciones tendrán la oportunidad de ser reelectos y con ello buscarán que sus propuestas de proyecto de decreto dictaminadas en sentido positivo sean discutidas por el Pleno de la nueva legislatura. En ese tenor, es importante mencionar que sería deseable que todo dictamen emitido por una comisión o comisiones unidas en sentido positivo sea trasladado a la legislatura entrante en los términos y en el mismo sentido que haya determinado el órgano colegiado, ya que devolver un dictamen en calidad de proyecto demerita el trabajo de los legisladores que lo realizaron, de los legisladores que nos antecedieron, actividad que pudo ser fruto de meses de trabajo. respetar el trabajo de las legislaturas anteriores nos ayudará a que los proyectos de decreto ya aprobados continúen con el proceso parlamentario correspondiente, ya que nuestro trabajo no es trianual, sino es en beneficio de nuestro país. Por último, recordemos que la visión de un estadista no es a corto plazo, sino ve más allá del futuro. Gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidenta.